¿Qué pasa, people? Hoy traigo un tema que escuece. Vamos a hablar sobre la censura en el cine español. Y no, no nos centraremos en la época del franquismo. Hoy conoceremos cuál fue la primera película prohibida en la democracia y por qué. Se trata de Rocío, un documental realizado en 1978 y que hace un brillante estudio antropológico sobre la romería más grande de toda España. Que, por cierto, mueve a más de un millón de personas. Para quien no lo sepa, una romería es una peregrinación para rendir culto a alguna virgen o patrón. Aquí en España suelen ser para desparramarse. Mucho alcohol, mucho postureo y aún más fervor religioso. Dándose escenas que casi rozan el absurdo. A ver, volviendo al tema. Lo que a priori parecía un documental sobre las costumbres y tradiciones españolas, gracias a la investigación que hizo Ana Vila para documentar la cinta, pues dieron con unas peculiaridades conexiones de la romería con ciertos momentos negros de la historia de España. De eso es que cuando se habla de ellos, mucha gente se pone incómoda. Pero antes de nada, para poder comprender esta historia bien, hay que conocer ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué es el Rocío? ¿Desde cuándo pasa? ¿Y quiénes son sus fundadores? El Rocío es una fiesta, bueno, quiero decir, es un ritual cristiano donde un montón de gente se junta a venerar a la Virgen del Rocío. Que de ahí viene su nombre, claro. ¿Y por qué se la venera? Pues probablemente fue una maniobra política para fortalecer la presencia del cristianismo en una tierra. La andaluza. Que durante siglos había vivido bajo la influencia musulmana. Aunque la leyenda cuenta que un pastorcillo se encontró una representación de la Virgen. Fue al pueblo, contó la buena nueva, y cuando volvió con toda la gente a verla, ahí estaba esperándoles en forma de Virgen de Madera. La cogieron y se la llevaron para la iglesia del pueblo. Desde entonces, cuando les vienen maldadas por enfermedades, desgracia o lo que sea, la sacan a pasear para limpiar un poquito el ambiente. El documental cuenta esto y también se acerca mucho al propio culto y a sus significados. Veremos declaraciones de antropólogos que explican la simbología del manto. Que se esconde dentro del traje. Y cuestiones que no tienen tanto que ver con la Virgen. Como por ejemplo, las diferencias sociales. Algo que se aprecia en el viaje de peregrinación hasta la ermita. Las imágenes que contiene el documental son espectaculares. El cámara consigue una mirada privilegiada de ese ritual, metiendo el objetivo en lugares muy íntimos. Tanto que es capaz de mostrarnos las emociones desbordadas de la gente. Y también hablan con los hermanos mayores de las cofradías. Así conocen cómo se organizan, cómo funciona la burocracia, y de paso visibilizaron que hay intereses económicos y un negocio muy lucrativo durante todo el rocío. En definitiva, que hicieron un trabajo de investigación muy, pero que muy serio. Teniendo como objetivo la idea de desvelar los misterios de este fenómeno de masas. Para ello, se valieron de la historia, de la antropología y de la sociología. Finalmente, ese trabajo culminó en un estudio reflexivo, profundo y concienzudo de una de las tradiciones más importantes de España. Entonces, ¿dónde está el escándalo? Pues, que por un lado visibilizan de una forma clara la complicidad entre iglesia y dueños de la tierra. Y los muestran en contraposición a los campesinos. Bueno, tampoco nos han descubierto el cielo, pensaréis. Entonces comienzan a tirar más de los hilos y descubren que, por ejemplo, el rocío chico... Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. Existe una fiesta del rocío que es en mayo y otra en agosto. Conocida como rocío chico. Sobre esta segunda tradición, la leyenda cuenta que durante la invasión francesa, las autoridades pactaron la rendición de Huelva. Aunque lo que las crónicas cuentan es que un grupo de 40 guerrilleros, cuando se enteraron de que estaban reclutando gente del pueblo para engordar las filas francesas, se dirigieron a casa del general y lo ofrieron a tiros junto a otros 5 soldados más. Las autoridades españolas, para evitar las represarias francesas, decidieron vender a sus vecinos. De esta manera, evitaron la venganza. De las dos versiones, os podéis imaginar cuál se popularizó. La que era más conveniente. Aunque esa historia que os acabo de contar no fue lo que enrabietó al poder. Lo que de verdad les molestó, es que el documental muestra una turbia conexión entre las cofradías y los asesinatos masivos durante la Guerra Civil Española. Y muestra el nombre de 100 personas que fueron asesinadas la misma noche. Algunos por republicanos, otros por socialistas y otros por anticlericales. Bueno, en definitiva, por no compartir las ideas de los terratenientes. El documental señala con el dedo al responsable, que casualmente fue fundador de una de las cofradías más importantes que existe hoy. De hecho, usó la cofradía primero para conspirar y después utilizó las infraestructuras para crear chiringuitos ambulantes donde ofrecía alcohol barato y cuando la gente estaba ya animadilla, pues les invitaba a cazar rojos. Total, que el documental muestra la clara conexión entre el ritual y los intereses políticos. Y aparte, es bastante explícito a la hora de mostrar nombres y caras. Y como la información que apareció en el documental no interesaba que se airease, pues la solución fue denunciar la cinta. La película fue prohibida y enviados a juicio tanto el director como el guionista como uno de los entrevistados, que en sus declaraciones señaló como verdugo a uno de los padres fundadores de la romería. Los tres estaban acusados de dañar el honor de una persona muerta. La cosa tuvo miga porque el entrevistado en el juicio tuvo que decir que le habían forzado a realizar esas declaraciones, y cuando la gente del pueblo se enteró que iba a ser procesado por injurias, se presentaron en el juzgado 17 personas con la idea de corroborar la declaración de su vecino. Como era de esperar, no les dejaron entrar en la sala. Finalmente solo fue condenado el director, que estuvo obligado a pagar 50.000 pesetas por los gastos del juicio, a pasar dos meses de encierro y a pagar 20 millones de pesetas a los familiares de la acusación. Aunque lo más triste no es eso. Lo jodido es que ese prometedor director llamado Fernando Ruiz Vergara tuvo que exiliarse en Portugal debido a las presiones que estaba sufriendo. Es más, murió en el exilio sin haber vuelto a pisar España. Aparte, todo eso truncó su carrera y no volvió a realizar ningún otro documental ni ninguna otra obra cinematográfica. Pues eso, que le arruinaron la vida. Y seguro que alguien ya se está preguntando, ¿y qué ha pasado con la cinta? Aquí os cuento su historia. Pues se estrenó en 1980 en todo el territorio nacional y en menos de una semana se había retirado. Empezaron cancelándola en Andalucía y se contagió al resto del estado. Desde entonces ha estado prohibida. En 2005 la intentaron reponer, pero tanto los familiares como algunos partidos políticos se negaron rotundamente. Y se proyectó con dos escenas censuradas. Aparte de en esa ocasión, me parece que la Filmoteca Española la repuso en su programación en una única ocasión. Eso sí, también con esos mismos recortes de edición. Así que sí, a día de hoy sigue estando prohibida. ¡Qué chicos, vamos! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español! Pues eso, nos vemos en los vídeos.